Es que han sido tantas veces las que te he fallado Y apartarme por completo nunca lo he logrado De rodillas te he implorado, no me dejes nunca Y aunque haya pecado, no me dejas Dios Ves que el pecado te ha separado de Dios Y que estás bajo la servidumbre del poder del mal Cuanto más luchas por escapar, tanto más comprendes tu impotencia Ansías ser perdonado, limpiado y libertado El Señor te dice Aunque vuestros pecados fuesen como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Aunque fuesen rojos como el carmesí Como lana quedará Es el momento de cambiar Y mi vida consagrar Estoy cansado de perder el tiempo Que ya no hay tiempo de perderlo más Oh, ¿por qué esperaste tanto, Dios? Por ese pecado Que no ha hecho otra cosa más Que abrazarte y después pecar Que sentirte y no sentirte más Oh, mi Señor Dame fuerzas al luchar No te quiero cambiar Por un rato de ilusión Por un trago de pasión Por la desesperación Tú vales más Es el momento de cambiar Y mi vida consagrar Y mi vida consagrar Estoy cansado de perder el tiempo Que ya no hay tiempo de perderlo más Oh, ¿por qué esperaste tanto, Dios? Por ese pecado Que no ha hecho otra cosa más Que abrazarte y después pecar Que sentirte y no sentirte más Oh, mi Señor Dame fuerzas al luchar No te quiero cambiar Por un rato de ilusión Por un trago de pasión Por la desesperación Tú vales más Es el momento de cambiar Es el momento de cambiar Por un rato de la desesperación Por un rato de la desesperación Por un rato de la desesperación Por un rato de la desesperación